Hola, ¿qué tal? El dólar estadounidense se recupera ante las principales divisas, mientras que inversionistas esperan la votación del proyecto para elevar el techo de la deuda de Estados Unidos en el Senado norteamericano. También hoy los datos económicos están afectando el mercado de cambio. Hubo una caída en los gastos con consumo por primera vez desde el septiembre de 2009, eso aunque haya habido un alza en los ingresos de los estadounidenses. El par euro dólar tiene hoy una caída de un 0,17%, se vende por un dólar 4229. El par dólar y yen tiene hoy una caída de un 0,19%, se negocia en estos instantes por 77,2350 yenes. Por fin el par libra-esterlina dólar tiene hoy una caída de un 0,23% y se negocia por un dólar 6271.